Internacional Nicaragua, obispo alerta que gobierno prepara otra masacre en Masaya. El obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, denunció que el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se prepara para perpetrar una nueva masacre en el barrio de Monimbó, en Masaya. Que el mundo lo sepa. El gobierno de Nicaragua se prepara con antimotines y paramilitares para perpetrar otra masacre en el indefenso barrio indígena de Monimbó, Masaya. Presionen a Ortega, ayúdenos. Monimbó no se toca, clamó el prelado en su cuenta de Twitter. Asimismo, la arquidiócesis de Managua informó en su cuenta de Twitter que el arzobispo, su eminencia cardenal Leopoldo José Brenes, junto a su excelencia Monseñor Silvio José Báez y sacerdotes del clero de la arquidiócesis, se trasladan a Masaya a mediar sobre la situación y a estar con el pueblo acompañándole. Pedimos a todos los fieles sus oraciones. El martes 19 de junio, grupos paramilitares afines al gobierno entraron armados a Masaya y provocaron la muerte de seis personas. Otras 35 resultaron heridas. Desde el 31 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, solicitó a Nicaragua proteger la vida de Monseñor Báez, pues junto a su familia estarían una lista de personas a eliminar y estarían siendo vigilados de manera constante.